Hola mis niños y niñas, es un enorme placer poder estar nuevamente con ustedes para aprender de nuevos temas. Mi nombre es Cindy Estefany García, seré su maestra en esta clase y espero, verdad, que estén tomando todas las medidas de bioseguridad para el cuidado de su salud y el de toda su familia. Espero que estén atentos para esta nueva sesión de aprendizaje en el área curricular de ciencias sociales. Muy bien, el tema para esta clase es Características de la movilidad social en América, parte 2. Muy bien, conoceremos nuestra expectativa de logro para esta clase. Muestran interés por la situación socioeconómica de América y nuestro país. Reconocen la importancia de la educación profesional para el progreso económico. Muy bien, vamos a recordar algunas palabras que seguramente ya le hemos escuchado y algunos conceptos que en la clase anterior conocimos. Comenzaremos con las siguientes preguntas. ¿Qué es Sociología? ¿Qué estudia la Sociología? ¿Qué serán los estratos sociales? ¿Qué son las clases sociales? ¿Sabemos qué es meritocracia? Muy bien, mis niños. También recordaremos algunos conceptos como ¿qué es movilidad social? ¿Qué es estatus social? Muy bien, vamos a comenzar contestando la primera pregunta por si nosotros todavía no conocemos el concepto de Sociología. La Sociología es la ciencia social que se encarga del análisis científico de las sociedades humanas o población regional. Muy bien, la Sociología nos enseña, ¿verdad? Esta es parte de las ciencias sociales y nos enseña cómo nosotros nos comportamos como sociedad y los movimientos sociales dentro de esta rama. Muy bien, ahora conoceremos ¿qué estudia la Sociología? Estudia los fenómenos colectivos producidos por la actividad social de los seres humanos dentro del contexto histórico-cultural en el que se encuentran inmersos. Cada uno de nosotros pertenecemos a diferentes grupos sociales. La Sociología nos enseña qué características tiene cada grupo social y puede ser en un contexto histórico o cultural, también económico. Muy bien, ¿qué serán los estratos sociales? Son la forma en que la sociedad se agrupa en estratos sociales reconocibles de acuerdo a diferentes criterios de categorización. Se tiene en cuenta la conformación de grupos de acuerdo a criterios establecidos y reconocidos, como ser la ocupación e ingreso, riqueza y estatus. Muy bien, lo que podemos reconocer o darnos cuenta en qué son los estratos sociales es que también es una división social. La estructura social que dice que es cómo se divide según el ingreso de la persona, según la riqueza que tiene esa persona y según en el estatus donde se encuentra. También según el poder social que cada persona tenga, el poder económico y el poder político. La estratificación social da cuenta o es un medio para representar la desigualdad social de una sociedad en la distribución de los bienes materiales o simbólicos, económicos o culturales. Sabemos, ¿verdad?, que en nuestras sociedades hay demasiada desigualdad. Cuando hablamos de desigualdad social significa que no tenemos las mismas oportunidades todos. Muy bien, recordaremos también qué son las clases sociales. Esto muchas veces nosotros ya lo hemos visto y en la clase anterior también lo conocimos. Las clases sociales también son una manera de organizar las sociedades debido a o calificado, clasificado en diferentes maneras. Puede ser principalmente en el lugar donde trabaja o a qué profesión se dedica o también dónde vive. Entonces podemos recordar que hay tres clases sociales que son las que más nosotros conocemos. Las clases altas, que normalmente es la burguesía, ¿verdad? ¿Quiénes pertenecen a la burguesía? Los principales industriales comerciantes y banqueros de un país, ¿verdad? Y la clase media son los trabajadores, muchas veces trabajan para estas grandes empresas, profesionales, ¿verdad? Todos, por ejemplo, los médicos, los ingenieros, todos ellos ya pertenecen a una clase media porque obtuvieron un título universitario y tienen pues mejores oportunidades de conseguir empleos con salarios dignos. También algunos campesinos, ¿verdad? Aquellos que cultivan muchas hortalizas y tienen aquella gran demanda de cultivos, ¿verdad? Ya cultivan a gran escala, por decirlo así. Y también los que tienen ya sus propias tierras ya pueden pertenecer a esta clase social. Y algunos pequeños industriales, ¿verdad? Que tienen sus propios negocios. Muy bien. Y la clase baja, que son aquellos que trabajan, por ejemplo, en las tiendas de vestir, que ya no ganan ni el salario mínimo. Entonces, estas personas son las que pertenecen a la clase social baja. Muy bien. Conoceremos también qué es meritocracia. Un modelo meritocrático es un principio o ideal de organización social que tiende a promover a los individuos en los diferentes cuerpos sociales, ya sea en la escuela, en la universidad, instituciones civiles o militares, mundo del trabajo, administraciones y el Estado. Y pueden haber muchas más. Según su mérito. ¿Qué significa el mérito? Según aquellas aptitudes que tenga cada persona, el trabajo que realice, el esfuerzo que le dedique a ese trabajo, las habilidades que tenga, la inteligencia que muestre y las virtudes que él posee. Y no según su origen social. Aquí retomamos lo anterior, que es el sistema de clases, ¿verdad? Las clases sociales, que no se basen en ello. Las riquezas, reiteración por reproducción social. O relaciones individuales, que son los amiguismos, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de mérito, significa que a nosotros nos deberían de dar, ¿verdad? Un empleo según lo que nosotros podemos hacer y no porque nos conozcan, como ahí menciona, amiguismo, ¿verdad? No porque seamos amigos del empresario o de algún político, ¿verdad? Sino de que sea por mérito propio, porque nosotros tenemos la capacidad para hacerlo. Esta sería la forma ideal, ¿verdad?, de construir una sociedad. Muy bien, ahora conoceremos qué es el estatus social. Describe la posición social que un individuo ocupa dentro de una sociedad o en un grupo social de personas. El estatus social es el respeto relativo, la competencia y la deferencia otorgada a las personas, grupos y organizaciones en una sociedad. Cuando hablamos de deferencia, es el respeto, ¿verdad? Diferencia es como decir tener respeto hacia alguien. Entonces, el estatus social lo describe de esta manera, que deberían de haber, ¿verdad?, grupos sociales según lo que antes mencionamos, según sus méritos y no escalonarlos, ¿verdad?, porque si no, nosotros no estamos siendo igualitarios. Muy bien, ahora recordaremos qué es la movilidad social. La movilidad social se refiere al movimiento de personas de un nivel socioeconómico a otro. Se dice que una persona tiene movilidad social cuando cambia su situación socioeconómica en relación a la del hogar en que nació. Nosotros podemos observar en la imagen que hay dos señoras que están en estado de gestación. Podemos ver en la imagen que en la que está de color naranja, ella, el niño, ya tiene, por ejemplo, una computadora, ya tiene acceso a tecnología, por decirlo así. Significa que esta persona tiene posibilidades de que su hijo llegue a graduarse de la universidad porque tiene posibilidades económicas. Mientras que la otra persona, la otra señora de color gris, su vestimenta, el niño pues está jugando creo que con vasos o cositas que nosotros tenemos en nuestra casa. Entonces, este niño no tiene las iguales oportunidades que el de la otra señora. ¿Qué nos indica esto? Que no hay igualdad social, no hay igual oportunidad, oportunidades ya sea de empleo, de estudio, de salud, ¿verdad? Entonces, nosotros, ¿qué debemos hacer? Para que haya un movimiento social podemos nacer en una familia pobre, pero si nosotros logramos estudiar, logramos terminar una carrera universitaria, tendremos más posibilidades de poder salir de la pobreza, por lo menos llegar a un nivel económico mejor, ¿verdad? Y vivir mejor. Muy bien. Podemos decir que el grado de movilidad social es un termómetro de la igualdad de oportunidades que las personas tienen en una sociedad para alcanzar el éxito y una buena calidad de vida. Los países que logran brindar dicha igualdad de oportunidades a sus habitantes aprovechan y maximizan el talento de su población. Por su parte, en los países donde esto no ocurre y no hay posibilidades de competir en circunstancias similares, crece la desigualdad, se generan tensiones sociales, la delincuencia incrementa y la cohesión social se deteriora. Ya no hay consensos. Muy bien. Podemos ver y observar esa imagen. Bueno, pareciera que fueran tres personas diferentes y en realidad estamos viendo a la misma. En la sombra podemos ver una persona que es muy pobre. En la segunda podemos ver una persona que podemos decir está a un nivel medio socioeconómico. Y el tercero podemos decir, ¿verdad?, que está en una o pertenece a una sociedad alta porque está bien vestido. Entonces, ¿qué nos lleva a esto? Que nosotros no tenemos iguales condiciones para salir adelante. Pero recordarles que estudiar es una de las mejores opciones que nosotros tenemos para poder progresar. Muy bien, vamos a conocer los factores que influyen en la movilidad social. Hay estudios que evalúan el estado actual de la movilidad social teniendo en cuenta factores como acceso a la salud, acceso a la educación, acceso a la protección social y el acceso a la tecnología también. Pero, si ustedes pueden observar, también hay una quinta. Los salarios y oportunidades de empleo. En la primera, acceso a salud. Podemos reconocer que no todos tenemos acceso a una buena salud. Muchas veces en los países tercermundistas como el de nosotros, no todas las personas pueden asistir a un centro de salud. ¿Por qué? Porque tal vez en el lugar donde ellos viven no hay ningún centro de salud. Entonces, allí no están teniendo ellos acceso a salud. Acceso a la educación, de la misma manera. En nuestro país y en muchos países de América, no hay acceso a educación igualitario. Por eso, hay algún grado de analfabetización grande, ¿verdad? Y también reconocer que en la educación, algunos padres optan por enviar a sus hijos a centros educativos privados. Porque ellos dicen que es de mejor calidad. Más no están viendo de que hay, tal vez, bastantes interferencias, ¿verdad? En el sistema educativo público debido a que no está o no tiene todas las condiciones necesarias para brindarle mejor calidad de educación a los niños. Y, por ejemplo, también está la protección social, ¿verdad? Cuando hablamos de protección social significa, y esto abarca todo, desde, por ejemplo, las oportunidades de empleo que tengan sus padres y en un futuro ustedes, la protección de su salud, de que, por ejemplo, de la protección en seguridad, y en la siguiente, el acceso a la tecnología. Nosotros ahorita vivimos algo real. Estamos viendo algo real. ¿Qué realidad estamos viviendo? Que no todos tenemos acceso a la tecnología. Por ejemplo, hay muchos alumnos, muchos niños que no pueden recibir sus clases por medio de las aplicaciones de Zoom, ¿verdad? Que es estar conectados por internet para estar observando directamente una clase. Nosotros, por eso, y es importante, ¿verdad? Para mencionarlo, la Secretaría de Educación buscó estos métodos televisivos para poder llegar a más niños. Muy bien, los salarios y oportunidades de empleo, ya lo mencionábamos, ¿verdad? Si nosotros estudiamos, si nosotros logramos terminar una carrera, vamos a tener mejores oportunidades de empleo y de salario, ¿verdad? Y entonces, así, nosotros vamos a mejorar nuestra calidad de vida. Muy bien, mis niños. Ahora vamos a conocer las formas de movilidad social. Existen dos, la vertical y la horizontal. En la vertical, dice, supone un ascenso o descenso de estrato social con el consiguiente aumento o disminución del prestigio social. Puede ser ascendente, pasa de una persona a otra, grupo o estrato social de nivel superior, ascenso social. Es cuando nosotros vamos a dar un ejemplo. Lo vamos a hacer en una empresa. Si en una empresa, por ejemplo, empieza alguien barriendo, haciando la empresa, luego él dice, yo voy a estudiar porque yo quiero tener un ascenso, quiero tener un mejor salario. Entonces, esta persona comienza a estudiar, logra obtener un título universitario. Entonces, como él ya tiene capacidades para obtener un mejor puesto en esta empresa, entonces, a esa persona le puede, ya puede postularse para obtener ese mejor puesto. Entonces, esto es un ascenso. Significa que va hacia arriba. Muy bien. Y en la siguiente dice descenso, también denominado regresión. O sea, hacia atrás, supone el descenso de una persona. Es cuando sucede lo contrario. Cuando una persona puede ser, por ejemplo, el gerente de una empresa y por cosas de la vida, el supuesto desciende, ¿verdad? Se va hacia abajo y puede llegar a ser lo contrario, un aseador, o tener algún otro tipo de cargo que sea menor al que ya había obtenido. Y el horizontal dice, hay un cambio de grupo social sin pérdida de prestigio social. Ejemplo, el trasvase del campo a la ciudad de un partido político a otro. Aquí nosotros podemos ver que lo que pasa es que, por ejemplo, una persona que viene o vive en el área rural se va a vivir a la ciudad. Entonces, allí él está teniendo un cambio de grupo social porque ya no pertenece al área rural. Y en el siguiente ejemplo hablaba de los partidos políticos, ¿verdad? Entonces, ahí puede ser de que le guste X partido político al principio y luego ya le parezca mejor otro. Entonces, esa persona se cambia. Muy bien, vamos a conocer las causas de la disminución de la movilidad social en América. Número uno, el aumento de la pobreza. Número dos, desempleo e informalidad. Número tres, carencias en salud pública. Número cuatro, problemas en educación. Número cinco, la erosión de la familia. Número seis, el aumento de la criminalidad. Y número siete, la desigualdad. Que esta verdad es la que a nosotros nos lleva a tener menos oportunidades porque no hay igualdad para todos, ¿verdad? No nos tratan de igual manera a todos. Muy bien, estas son algunas de las causas que hacen disminuir la movilidad social. Muy bien, vamos a conocer otras causas de movilidad social y estas son más a nivel general. Las causas estructurales. Quiere decir, en el medio donde nosotros nos desarrollamos, puede haber que en ese lugar nosotros no tengamos la libertad de hacer lo que nosotros queramos siempre y cuando sea para avanzar, ¿verdad? En la siguiente dice causas meritocráticas. Muy bien, las causas meritocráticas, ya las habíamos mencionado, es cuando no nos toman en cuenta por lo que sabemos o por lo que conocemos, sino que lo hacen de una manera, porque conocen a X persona y tiene influencia, entonces de esa manera pueden darle un puesto mejor a una persona y que tenga mejores salarios para que su vida sea mejor, ¿verdad? Y la otra, las causas familiares. En las causas familiares nosotros vamos a retomar esto que acababa de mencionar y es cuando de que X persona conoció, de una familia conoce a otra persona, de otra familia que tiene mejor estrato, que pertenece a un mejor estrato social, entonces esta persona se casa, bueno, las casan, las unen, entonces ellos ya están formando un, siempre pertenecen a una clase social más alta, ¿verdad? Entonces ahí es donde se lleva, ahí hay un movimiento, porque una persona de una familia que sea pobre y se case con una familia que tiene un mejor nivel económico, entonces automáticamente la lleva hacia un estrato social más alto. Y la otra causa son las causas de incentivo o motivación. Es muy importante que cuando nosotros, por ejemplo, ustedes cuando hacen en sus casas las tareas, sus padres les digan y les reconozcan el trabajo que ustedes están realizando. De igual manera cuando se lo presenten a sus maestros, ellos deben, ¿cómo los van a incentivar? Pueden decirles que estuvo muy bien el trabajo que realizaron y cómo los motivan, diciéndoles que lo sigan haciendo así porque van muy bien. Excelente, mis niños. Sigamos poniendo atención y ahora vamos a conocer los países de América con mayor y menor movilidad social. El primero es Canadá con menos del 20% de las ventajas de tener un padre de altos ingresos que se pasa a sus hijos, ¿verdad? Como por herencia. Los hijos siguen manteniendo su estrato social. Y es uno de los países con mayor movilidad, donde podemos observar y podemos darnos cuenta que ellos mantienen, ¿verdad?, iguales, casi iguales condiciones para todos sus habitantes. El siguiente es México. Ellos tienen, sus habitantes tienen más posibilidades de obtener empleo. Ellos se basan principalmente en darles empleo a más personas. El siguiente es Uruguay, país con mayor movilidad social en América. Quiere decir que este país practica bastante la igualdad entre sus habitantes. Entonces, tienen más posibilidades de avanzar en su progreso económico, social y educativo. Muy bien, pero también tenemos un país centroamericano, Costa Rica. Es el único país de Centroamérica que tiene movilidad social y trata de que sus habitantes logren obtener estudios universitarios para que ellos puedan lograr mejores empleos. También Estados Unidos tenían la mayor desigualdad económica y la movilidad económica más baja. Podemos darnos cuenta que Estados Unidos no tiene igual o no hay igualdad entre sus pobladores. Allí no está bien distribuida la riqueza, ¿verdad?, sino que está en algunos grupos y se mantienen esos grupos. No se distribuye a los demás habitantes. Muy bien, también está Chile y Brasil. Tenían una de las más bajas. Chile y Brasil son de los países de América del Sur que tienen más baja movilidad social. Por lo mismo, porque no hay igualdad de oportunidades para todos sus pobladores, para sus habitantes. Muy bien, en esta escala nosotros podemos ver de que según estudios hay muchos países de América, ¿verdad?, que están incluidos en ese estudio sobre la movilidad social. Podemos ver que en primer lugar, en los más altos a nivel mundial, Uruguay ocupa el número 35 de la posición de esta investigación acerca de la movilidad social de los países que tienen más oportunidades igualitarias para sus ciudadanos. La siguiente es Costa Rica. Podemos observar que luego sigue Chile y podemos ver cada uno de esos países. Ecuador en el 57, México en el número 58, Brasil en el 60, Panamá en el 63, Colombia en el 65, Perú en el 66, la República del Salvador en el 68, Paraguay en el número 69, Honduras en el 74 y Guatemala en el 75. Este estudio se hizo solamente a 92 países del mundo. Podemos ver que sí, nuestro país se puede colocar todavía dentro de estos países que tienen movilidad, pero podemos ver lo que es casi de los últimos, en el número 74. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Ustedes que vienen empezando a vivir tienen que seguir estudiando para que tengan mejores oportunidades en el futuro de obtener buenos empleos. Muy bien, vamos a dejar una tareita. Escribe en su cuaderno la diferencia entre clases sociales, estratos sociales y movilidad social e ilústrelos. Dejamos esta tareita para que usted pueda ver que sí hay diferencia entre estos conceptos. Muy bien, mis niños, esperamos que sigan tomando todas las medidas de bioseguridad para el cuidado de su salud y, sobre todo, quédense en su casita, que allí nada nos va a pasar. ¡Feliz día! ¡Bendiciones! 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 y